La cerveza, la cerveza Vamos a volar a gozar La cerveza, muchachos Ahorita como hay terminado el tema Terminado el tema de los pocos Terminado el tema de los pocos Ahora muchachos, porque aquí no se va a llenar de nuevo Terminado el tema de los pocos Ahora los pocos, muchachos Ahora los pocos, muchachos Y lo que más que bonito ya está Acabate la batería, primo, para acabar la batería ¿Y dónde está la señorita quisallera? A ver la quisallera La quisallera La quisallera La quisallera Que lo que más bonito Y esto se ve en un liso La quisallera La quisallera La quisallera ¡Cuí傍 gente! La quisallera La quisallera La quisallera Kşallah Solta las manos arriba, solteras, solteras A ver los caballeros, solteros A ver lo que eres, una bomba a los caballeros Que no es mucho dinero para las mujeres A ver, vamos a ver que están aquí Francholistas de las mujeres y de los hombres Pues escuchen el pincherito de las mujeres Francholistas de las mujeres Que el pincherito de los caballeros Que no me arranques Francholistas de las mujeres 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Sombreros, arriba! ¡Arriba, arriba! Hay que bailar, hay que gozar, hay que tomar, hay que chupar Hay que co Mercos tienen locos ¡Diceo! Subiendo la luma arriba Bajando la luma abajo Y el carajo se ha quedado Por el que le casó la silla Y el carajo se ha quedado Y el carajo se ha quedado Subiendo la luma arriba Y el carajo se ha quedado Por el que le casó la silla Y el carajo se ha quedado 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 Y el carajo se ha quedado